Sin duda, el sismo de 8 grados de magnitud, registrado la madrugada del domingo en Loreto, mantuvo en vilo a toda la población trujillana. Pese a su larga duración de 2 minutos 7 segundos, no fue tan devastador como se hubiera esperado. El director de la Escuela de Ingeniería Civil de Lupao explica el porqué. Esto ha sido un llamado a la atención de toda la población en sí, de que en realidad la naturaleza es así. En este caso hemos tenido mucha suerte en el sentido de que ha sido un sismo de naturaleza continental, en la cual la profundidad de la falla ha sido más de 100 kilómetros, porque si esto hubiese sido en la zona litoral, donde generalmente se produce para nosotros en la zona de Trujillo y la zona de la Libertad, los daños hubiesen sido muy lamentables. En realidad un sismo es un fenómeno natural, es una amenaza que muchas veces se da porque realmente se forman ondas mecánicas a grandes profundidades. Vea usted, nosotros tenemos la zona del continente, que es el continente sudamericano, y también tenemos al frente la corteza oceánica, que es el océano, pero debajo hay parte sólida. Todo eso realmente siempre, por más que no lo sintamos, está en movimiento. Entonces ese movimiento hace que en un momento, a veces ese movimiento se haga mucho más de lo debido. La tierra no está estática, la tierra tiene movimiento. Entonces eso produce a grandes profundidades que es energía, y esa energía es a través de ondas. Esas ondas mientras salen a la superficie es ahí donde produce el movimiento telúrico, que nosotros le llamamos sismo. Esta experiencia sirvió para ser un mea culpa de qué tan preparados nos encontramos y qué tan fuertes son nuestras construcciones ante este tipo de fenómenos naturales. Recuerde, aunque los sismos son inevitables, hay acciones que nos pueden ayudar a salvar nuestras vidas. Como un llamado a la reflexión, para el efecto de que nosotros tenemos preparados siempre, en el sentido de la mochila de seguridad, que muchas veces es sinónimo de vida, las construcciones, las casas, las viviendas, donde nosotros habitamos, debemos seguir las reglas establecidas por las normas técnicas. En el caso de la gente especializada, a veces, muchas veces, a través de los medios de comunicación, dan las recomendaciones necesarias y a veces no las tomamos en cuenta. Creo yo que esos conjuntos de acciones, tanto a nivel de los colegios, centros educativos, universidades y centros especializados, habría que fomentar mucho más, porque realmente eso debe formar parte de lo que es un sistema de cultura, cultura de prevención. El Perú está ubicado en una zona altamente sísmica. No esperemos a que suceda una tragedia. Organice un plan familiar de evacuación. Tenga lista su mochila de emergencia. Identifique las zonas seguras y los puntos de reunión en caso de desastres. Y sobre todo, participe activa y conscientemente en el Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami, que se realizará este 31 de mayo a las 10 de la mañana. Gracias por ver el video.